El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste en la necesidad de una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin para determinar la posición de Moscú sobre el fin de la guerra y rechaza el ultimátum del Kremlin a entregar lo que queda de Mariupol a rendirse y abandonar la ciudad. Con esto comenzamos las noticias. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Los ataques contra la población se recrudecen en Ucrania con un bombardeo a un centro comercial de Kiev. Al menos ocho personas murieron. Rusia afirma que el centro comercial servía de almacén para lanzacohetes y munición. El presidente Joe Biden advirtió este lunes que Rusia está evaluando un ciberataque contra Estados Unidos. El mandatario pide a las empresas privadas fortalecer sus defensas cibernéticas de inmediato y dijo que su gobierno está preparado para actuar. La guerra en Ucrania moviliza a los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea. Este lunes aprobaron en Bruselas la nueva estrategia de defensa con la que buscan más autonomía para convertirse en un proveedor de seguridad internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió en la necesidad de un encuentro de la forma que sea con su homólogo ruso Vladimir Putin para detener la guerra en Ucrania. Además, comprender plenamente a lo que los rusos están dispuestos para detener esta invasión. Antes, el presidente ucraniano aseguró que no aceptará un ultimátum de Rusia y que las ciudades ucranianas nunca se van a rendir. En Kiev, los aviones rusos atacaron y destruyeron un centro comercial matando al menos a ocho personas. Este centro comercial de Kiev se ha convertido en una montaña de escombros. Los bomberos lograron salvar al menos a una persona después de que los bombardeos rusos arrasaran el edificio. El ministerio de defensa ruso negó haber atacado infraestructuras civiles. Asegura que el centro comercial almacenaba munición para el ejército ucraniano. El alcalde de la ciudad anunció el toque de queda desde el lunes por la noche hasta el miércoles y advirtió que los bombardeos no han cesado. Ahora mismo hay 11 escuelas y 5 jardines de infancia destruidos. Son edificios civiles. Es una guerra contra los civiles. Es una guerra contra Ucrania. No nos queda otra opción. Tenemos que luchar y tenemos que ganar. La crisis humanitaria está empeorando en todo el país. Frente a la imposibilidad de avanzar en muchas zonas, las fuerzas rusas se centran cada vez más en objetivos civiles, algo que el Kremlin sigue negando. En la ciudad ocupada de Gersón, las cámaras de videovigilancia captaron a las fuerzas rusas utilizando granadas de aturdimiento y disparando para dispersar a los manifestantes. Las autoridades de Odessa también informaron de ataques rusos contra algunos edificios en los suburbios. El primer golpe de este tipo en la estratégica ciudad portuaria. Pero es la ciudad asediada del sureste, Mariupol, la que se ha llevado la peor parte de los bombardeos rusos. Teatros, escuelas y hospitales han sido blancos de las tropas del Kremlin en la ciudad portuaria, algo que las autoridades ucranianas han calificado de genocidio. El lunes, Ucrania rechazó un ultimátum para que la ciudad se rindiera ante las tropas rusas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó el ultimátum asegurando que el gobierno y el pueblo están unidos. Todos pueden ver que es el propio pueblo el que defiende el país. Es el tesoro más importante que tenemos en nuestra defensa. Por eso he dicho que solo cederemos a un ultimátum cuando dejemos de existir. La situación en Mariupol empeora día a día. Al haber rechazado el ultimátum de Rusia, los residentes que quedan en la ciudad no pueden hacer otra cosa que refugiarse a la espera de que el alto del fuego llegue pronto. Desde hace días, analistas dicen que esta será una guerra larga y sangrienta. La agresión rusa ha chocado con una resistencia ucraniana mayor de lo que se esperaba, pero no tan fuerte como para frenar a Moscú. Antes hablamos con el periodista Ricardo Marquina en Chisinau, Moldavia. Le preguntamos si la táctica del Kremlin será la de cercar, asediar y destruir lentamente las ciudades ucranianas. Esto fue lo que nos dijo. A ver lo que quiere el Kremlin es toda una incógnita desde el comienzo de esta guerra, desde el 24 del mes pasado. Pero parece claro que una vez finiquitada la idea de una guerra relámpago, hace ya mucho tiempo ha sido claro que los ucranianos no iban a rendirse ni van a dar su territorio tan fácilmente. La estrategia que está siguiendo el Kremlin es la de asentarse poco a poco a base de meter más y más tropas en el país. Algo contra lo que las fuerzas ucranianas pueden relentizar ese proceso, pero muy difícilmente podrían ganar una guerra, si tenemos en cuenta los números del ejército ruso. Así que Rusia si ha optado por esa táctica, la de empujar su ejército poco a poco hacia el interior del país, pues sí, seguramente vayamos a hacer una guerra larga y por tanto muy destructiva. Y está por ver si aparte de Mariupol, que por las imágenes que vemos ya está prácticamente destruida, si el siguiente paso podría ser Odessa. Exactamente, cayó ya Gersón. Mariupol, como tú dices, está prácticamente destruida, los tanques cada vez más cerca de Kiev y ahora Odessa podría ser ese objetivo de los rusos. ¿Qué significa Odessa ahora mismo en el mapa de la invasión rusa? Bueno, si cayese Odessa, seguramente sería ya el colofón dejar cerrada, o sea, dejar Kiev como la última gran ciudad ucraniana en manos del gobierno de Zelensky y también haber unido desde Moldavia, desde aquí, desde la frontera, estamos muy cerquita de la autoprograma de la República de Transnistria, donde ya hay tropas rusas, por cierto, desde el año 93, pues unir esa parte con Crimea en el sur, ya con las autoprogramadas repúblicas de Donetsk y con la propia Rusia ya en la región de Rostov. Sería haber conquistado todo el mar, toda la costa ucraniana y cercar, dejar a Kiev como la única gran ciudad todavía en manos de Zelensky. Sería el triunfo casi definitivo de las fuerzas rusas. Un superviviente ucraniano de los campos de concentración nazis, Boris Romashenko, ha sido abatido por los soldados rusos en su ciudad natal, Kharkov. Boris Romashenko tenía 96 años, sobrevivió al internamiento y a los trabajos forzados en varios campos de concentración nazis. Tras la Segunda Guerra Mundial regresó a Kharkov, donde se convirtió en un destacado activista por la paz. Murió cuando un proyectil ruso alcanzó su bloque de apartamentos, incendiando el edificio. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó este lunes a las empresas del país una mayor protección ante los posibles ataques informáticos por parte de Rusia. Ello en respuesta a las sanciones occidentales impuestas a Moscú por su ofensiva en Ucrania. La Casa Blanca calificó de manual de estrategia rusa este tipo de ciberataques por ir dirigidos contra infraestructuras esenciales, entre ellas las del sector privado. Una potencial amenaza que se basa en datos de inteligencia actualizados, pero que el gobierno no tiene certeza que vaya a concretarse. Los ataques contra uno de los mayores oleoductos de Estados Unidos, así como contra una importante planta procesadora de carnes, mostraron ya la vulnerabilidad de sectores clave en ese país. Ambos atribuidos a ciberpiratas rusos en el 2021. Ampliamos ahora la información con José Díaz Briseño en Washington. José, ¿en qué se basa Joe Biden para decir que Rusia estaría planeando ciberataques masivos contra Estados Unidos? Una fuerte alerta por parte del presidente Biden, así como de su asesora principal sobre asuntos cibernéticos, Ann Neuberger, quien justamente compareció ante los medios y dijo que esta llamada de atención está basada en inteligencia en desarrollo que están actualizando a cada momento. Esto, dijo la Casa Blanca, no significa un ataque inminente y que tengan la certeza de que va a ocurrir, pero sí que existen indicios para que todos los miembros del sector privado tomen precauciones, así como el propio gobierno, en sectores estratégicos. El hecho de que Rusia misma ya haya sido involucrada en ataques cibernéticos, tanto en las elecciones de 2016 y 2020, con algunos accesos hostiles a distintos servidores de los partidos políticos estadounidenses, hacen que esta alerta no sea del todo despreciable. Pero aún más, en particular, el episodio de mayo de 2021, donde el grupo de hackers, conocido como DarkSide, que en principio estaría basado en Rusia, que detuvo la operación del oleoducto de Colonial Pipeline, es clave, porque eso muestra la vulnerabilidad que por más de seis días detuvo la operación de gasolinas en una buena parte del este de Estados Unidos. Esto, de acuerdo con la Casa Blanca, no es un juego. Pueden ser enormes los efectos. El gobierno estadounidense, sin embargo, dice que está preparado ante ciberataques masivos contra Estados Unidos. ¿En qué consiste esa estrategia de defensa estadounidense? Hay dos cosas importantes que dio a conocer la Casa Blanca hoy, de una manera muy general, sin entrar en especificidades, y sin embargo, lanzó justamente una campaña desde agosto del año pasado para tener reuniones constantes con compañías privadas, para hacerles saber de los más recientes hechos y que puedan tomar acciones de prevención. La propia Casa Blanca dijo que apenas la semana pasada hubo una reunión específica para abordar con 100 compañías acciones que debían de tomar ante la posibilidad de un ataque por parte de Rusia u otros actores hostiles en este momento del conflicto en Ucrania. Otras de las recomendaciones y defensas de la Casa Blanca son cosas tan básicas como la encriptación de datos, el respaldo de también los datos que tienen las compañías y la activación, la que todos conocemos, de distintos pasos complicados para evitar una fácil entrada de los hackers. Y sin embargo, la Casa Blanca llama a todas las compañías a no bajar la guardia y a tomar las acciones, incluso en cuestiones que parecen nimias. Muchísimas gracias, José Díaz Briseño, desde Washington. Seguimos hablando de Estados Unidos porque el presidente Joe Biden convocó también este lunes a sus principales socios europeos a una reunión virtual para abordar una respuesta coordinada de los aliados a la invasión de Rusia a Ucrania. Los líderes acordaron seguir respaldando a Ucrania militar, diplomática y económicamente. En la videoconferencia participaron el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro italiano Mario Draghi, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Boris Johnson. Biden comienza una semana de intensas deliberaciones diplomáticas previamente a su viaje este miércoles a Bruselas, en donde tomará parte el jueves en una cumbre de la OTAN, Europea y otra más con los líderes del G7. El viernes, el jefe de la Casa Blanca viaja a Polonia. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes la nueva estrategia de defensa con la que el bloque quiere ganar en autonomía para convertirse en un proveedor de seguridad internacional. Ello después de tener en cuenta el efecto de la invasión rusa de Ucrania y mostrarse a favor de sancionar las exportaciones rusas de petróleo. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que su país busca alternativas al petróleo y al gas para terminar con esta dependencia. Las sanciones siguen sin concretarse a la espera de la cumbre de líderes de la Unión Europea, a la que está invitado Joe Biden. Mientras tanto, Rusia y Kazajistán estudian ya cómo incrementar la exportación de crudo a China para contrarrestar esas sanciones. Vamos ahora directamente a Bruselas. María García Sornosa, nueva estrategia de defensa europea. María, ¿en qué va a consistir esa estrategia? Sí, Silvia, es la principal conclusión que deja el Consejo de Asuntos Exteriores. La Unión Europea da hoy un salto de altura para ser un actor geopolítico y, sobre todo, para tener una política de seguridad y defensa más autónoma y, sobre todo, más independiente de Estados Unidos. Los 27 ministros han rubricado lo que aquí en la jerga se conoce como brújula estratégica. ¿En qué consiste? Pues bien, a partir de 2025, la Unión Europea podrá desplegar hasta 5.000 soldados en misiones de riesgo. Dos años antes, también podrá efectuar entrenamientos militares por tierra, mar y aire. Será la primera vez que la Unión Europea podrá hacerlo bajo una bandera europea. Dice Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, que es así como se habla el lenguaje del poder de la fuerza en un mundo cada vez más volátil. Hasta la hora, hasta la fecha, había habido muchas reticentas, sobre todo, de países del este y los bálticos porque no querían que esta estrategia entrase en contradicción con la OTAN. Pero esa caótica evacuación del aeropuerto de Kabul y ahora la guerra de Ucrania han sentado el paso definitivo, el revulsivo definitivo, para que la Unión Europea quiera hacerse mayor en su estrategia de seguridad. Y defensa, la otra gran medida que deja la cumbre, el encuentro de hoy, es que los ministros han llegado a un acuerdo político para enviar más armas a Ucrania. Serán hasta mil millones de euros. Y es que cuando se cumple un mes de la guerra en Ucrania, esto es lo que puede ofrecer la Unión Europea a Kiev, asistencia financiera, militar y humanitaria. Pero esto no sacia las peticiones de un gobierno ucraniano que hoy ha vuelto a pedir de forma desesperada a los europeos que rompan todos los lazos comerciales con Rusia para dejar de financiar esta guerra en Ucrania. Así es, María. Se esperaban también decisiones respecto a nuevas sanciones y el pedido a Europa de dejar de comprar gas ruso. ¿Hubo algún cambio al respecto? No ha habido ninguna novedad. No es una sorpresa ni nada nuevo, Silvia. El boicote energético a Rusia sigue dividiendo y mucho a los Estados miembros. Hoy lo hemos vuelto a ver aquí en el Consejo. La Unión Europea no tiene unanimidad para dejar de comprar carbón, petróleo y gas a Rusia y esta será precisamente la patata caliente de la Cumbre Europea que arranca el próximo jueves aquí en Bruselas. Especialmente reticentes son Alemania y Hungría. La ministra de Asuntos Exteriores alemana lo ha dejado claro. No es que no queramos hacerlo, es que somos demasiado dependientes de estos recursos rusos para dejar de hacerlo de la noche a la mañana. Hungría, eso sí, va un paso más allá y amenaza con vetar cualquier medida que tenga como objetivo penalizar el sistema energético de Rusia. Es cierto que cada vez hay más presión tanto a nivel interna como externa en el bloque comunitario para que dé este paso y ya se están barajando otras medidas como podría ser poner un impuesto al petróleo, al carbán y al gas ruso o también incluso utilizar los activos congelados a los oligarcas sancionados para crear una especie de fondo de reconstrucción a Kiev. Todavía son ideas, iniciativas, pero falta lo más difícil, como ya sabemos, la unidad y la unanimidad entre los 27. Así es. Muchísimas gracias María García Sornosa desde Bruselas. A vosotros. Y vamos directo a la economía. Dramáticas consecuencias de la guerra también para la economía. Así es, Silvia. Vamos a hablar de que los europeos, lo veíamos, están divididos ante esta posibilidad de vetar las importaciones de hidrocarburos rusos. Una situación que para el gobierno de Putin es evidente. Este lunes, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, aseguró a la agencia de noticias rusa, TASS, que un posible embargo europeo dispararía el precio del barril hasta los 300 dólares. El político ruso afirmó que, sin embargo, para Europa es imposible evitar la compra de hidrocarburos rusos por ahora y calificó las declaraciones europeas sobre un veto de estos bienes como gestos políticos para llamar la atención. Justamente el día de este lunes, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, aseguraba que demasiadas refinerías a lo largo de Europa siguen dependiendo completamente del petróleo ruso y que la situación en el caso del gas es aún peor. Primero la pandemia, ahora la guerra en Ucrania. La economía mundial comenzaba a recuperarse de la crisis del coronavirus y ahora se enfrenta a una nueva amenaza. En Europa crece el fantasma de la estagnación, esa mezcla entre estancamiento económico e inflación. Después que Rusia invadiera Ucrania, los precios del petróleo y el gas se dispararon a niveles impensados. Esto ha incrementado los costos para el comercio y los consumidores en todo el mundo. Para las empresas de transporte, el combustible representa un gasto importante. Pagar mucho más para llenar sus depósitos tiene repercusiones en el bolsillo de sus clientes. Es el caso de esta empresa de logística alemana. Eso se aplicará a todo, desde el yogurt hasta los coches. En una economía basada en la división del trabajo, prácticamente todo tiene que ser transportado. Como consecuencia, los consumidores son quienes pagan los costos adicionales. Y estos consumidores ya notan el aumento del precio en las gasolineras. Algunos gobiernos intentan reducir los impuestos sobre el combustible u ofrecer otras formas de ayuda. No solo la gasolina y el diésel son más caros, sino también los alimentos. El trigo, por ejemplo, ahora cuesta hasta un 50% más que antes de empezar la guerra, encareciendo alimentos básicos como el pan. El Banco Central Europeo modificó su previsión, corrigiendo al alza la subida de precios en la eurozona hasta un 5,1% este año. A esto se une un debilitamiento del crecimiento económico, especialmente en Europa. Según algunos analistas económicos, se prevé que, en comparación a un escenario sin guerra, la producción económica en la Unión Europea caerá un 3,2%. Otras regiones no se verán tan afectadas, pero aún así, el PIB global se reducirá en 1,1%. Esta combinación de menor crecimiento y aumento de precios se conoce como estanflación. Algunos predicen ya una gran depresión económica, como en la crisis del petróleo de 1973, que casi paralizó la economía mundial y obligó a los países a diversificar sus suministros energéticos. Y del problema de la inflación y la incertidumbre económica no se sustraen los Estados Unidos. Y este tema lo analizamos de la mano de nuestra colega Ana Nieto desde Nueva York. Ana, te saludo con mucho gusto. Iniciamos la semana con ese anuncio de Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal, quien ha planteado la posibilidad de acelerar las subidas de tipo de interés ante la tasa de inflación que califica demasiado alta. ¿Qué margen de maniobra tiene la política monetaria estadounidense y puede soportar nuevas subidas a pesar de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania? Sí, sí que puede. El presidente de la Reserva dice que no tiene ni nada que le impida subir 50 puntos básicos las tasas de interés en la próxima reunión. Es decir, puede ser más agresivo para atacar una inflación que ahora mismo está en el 7,9%. Powell dice que ahora mismo hay una necesidad evidente de moverse con celeridad para llegar a un nivel de tasas de interés que sea neutral o incluso por encima de la neutralidad. ¿Y qué es esta neutralidad? Pues básicamente es el punto en el que una tasa de interés ni impide el crecimiento ni lo estimula. Se supone que con una tasa de inflación del 2%, esa neutralidad de las tasas de interés estaría rondando el 2,5%. Es decir, que sí que tiene margen de maniobra para seguir subiendo porque la última reunión de la Reserva Federal dejaron las tasas de interés en 0,25-0,50%. Powell ha reconocido ahora mismo que los problemas que se han planteado por la oferta y la demanda, por todos los problemas que ha habido con la cadena de la oferta por la COVID son mucho más duraderos de lo que él había previsto. Y a todo esto se le une la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia que están dislocando todas las materias primas y es algo que dice que no tenemos una experiencia en cómo gestionar. Y ahora sabemos que todos los productos están afectados desde el trigo hasta el zinc, el neón, cosas que no sabíamos que eran tan importantes para nuestro día a día. En otros temas, una corte rusa clasificó a Meta a la casa matriz de Facebook e Instagram de extremista, ubicándola así en la misma lista junto con los testigos de Jehová, los talibán y la organización del líder opositor ruso Alexei Navalny. Tanto Facebook como Instagram ya habían sido bloqueados recientemente por parte del regulador ruso de telecomunicaciones, toda vez que, de acuerdo con las autoridades rusas, estas plataformas se utilizaban para instar a la violencia contra soldados rusos y contra Putin. La empresa se defendió diciendo que no promueve la rusofobia. La nueva sentencia judicial impide a Meta abrir oficinas y hacer negocios en Rusia. El único producto de Meta exento de las restricciones es WhatsApp porque se trata de un servicio de mensajería sin posteo público. Una guerra con muchas ramificaciones en lo económico, Silvia. Increíble. Bueno, nosotros seguimos con otras noticias también relacionadas con la economía y es que el ministro de Agricultura de Francia advirtió que la invasión rusa de Ucrania podría conducir a una crisis mundial de alimentos. Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales del mundo, pero la guerra amenaza las cosechas este año por lo que la escasez y los precios más altos afectarán a todo el mundo. El conflicto ya está generando efectos colaterales. La ayuda alimentaria prevista para países que ya estaban en crisis se ha desviado para alimentar a la población ucraniana. Una entrega de alimentos para paliar el hambre en Ucrania es la respuesta a una crisis humanitaria que no existía hace un mes. Parte de este envío estaba inicialmente previsto para otras partes del mundo. Ya estamos muy limitados de fondos y ahora Ucrania. Tenemos el 50% de los víveres previstos para la población en Yemen. Por ejemplo, acabo de dividir el 50% de esos víveres para 8 millones de personas. Niger, 50% de víveres. Chad, 50%. Y el 50% no tienen nada, los que padecen extrema necesidad. Así que ya está teniendo un impacto global. Los efectos ya se están sintiendo en Somalia. Una gran sequía desplazó a miles de personas que ahora dependen de la ayuda alimentaria internacional. Muchos dependen de una comida al día. Algunos mueren por desnutrición. Hay varios donantes que nos han dicho algunos productos básicos se dirigían hacia nosotros. Ya fueron desviados en el mar en dirección a Ucrania. Yemen, el país más pobre del mundo, devastado por años de guerra civil depende de alimentos básicos como el trigo para sobrevivir que se cultiva en buena parte en Ucrania. Ese suministro está amenazado. Además, el aumento de los precios del transporte, el combustible y los fertilizantes, todo impulsado por la guerra, provoca un impacto sobre un creciente número de personas aquí y en África. los precios de los alimentos aumentan en Kenia y en otros países africanos. Debido al papel tanto de Rusia como de Ucrania como lugares de producción de alimentos a nivel mundial, el conflicto está afectando la cadena de suministro hacia el resto del mundo. La inseguridad alimentaria crea aún más peligro de conflicto civil y caos, mientras que gran parte del mundo centra su atención en Ucrania. La Federación Internacional de Ajedrez ha prohibido al gran maestro ruso Sergei Karhakin competir durante seis meses por apoyar la invasión de Ucrania. Karhakin al que se ve aquí desafiando a Magnus Carlsen por el título mundial en el 2016, había defendido a Rusia en las redes sociales en las últimas semanas. Karhakin nació en Crimea y representó a Ucrania hasta que decidió apoyar a Rusia en el 2009. La semana pasada la Federación de Ajedrez suspendió a Moscú de la Olimpíada de Ajedrez de este año debido a la invasión de Ucrania. Y nos despedimos con las noticias más destacadas que nos llegan desde Ucrania. Un total de 8.057 personas fueron evacuadas este lunes a través de siete corredores humanitarios según informaron las autoridades ucranianas. Entre estas personas se incluyen 3.007 vecinos de Mariupol, ciudad bajo asedio ruso desde hace más de dos semanas. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo este lunes que Ucrania nunca se inclinaría ante los ultimátums de Rusia y que ciudades como Kiev, Mariupol o Kharkov no aceptarían la ocupación rusa. Al menos ocho personas murieron anoche tras un bombardeo ruso contra un centro comercial en el noroeste de Kiev. Rusia reconoció el ataque pero aseguró que no era un centro comercial sino un almacén de munición que estaba vacío. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.